Si me preguntaran cuál es el recuerdo más bonito de mis viajes, yo diría la gente. Porque viajar es alentar la semilla de la esperanza, hablar de corazón a corazón. De México me llevo el encuentro con los jóvenes, su principal riqueza. Los viajes de Francisco, de Andrea Tornielli, Planeta Testimonio.